Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Hoy nuestra iglesia está de fiesta. Hoy estamos celebrando nosotros el día de Pentecostés. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vendador de las gracias, Ven, hombre, de los corazones. Pones, consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio. Descanso en el trabajo, en el ardor, tranquilidad, consuelo en el llanto. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vendador de las gracias. Ven, Padre de los corazones, consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio. Descanso en el trabajo, en el ardor, tranquilidad, consuelo en el llanto. Lava lo que está manchado, rega lo que es árido, sana lo que está enfermo. Doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vendador de las gracias, ven, nombre de los corazones. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo a nuestras vidas. Le pedimos a este Espíritu de Dios que nos ilumine en este día. Hoy nosotros celebramos esta fiesta importantísima para nuestra iglesia. Hoy celebramos el cumpleaños de nuestra iglesia y nació, nació nuestra iglesia un día como hoy, el día de Pentecostés. Hermanos, hoy contemplaremos nosotros el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 19 al 23. El Señor nos dice lo siguiente. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Al nosotros hacer esta afirmación, al nosotros celebrar hoy como iglesia, este acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, debe convertirse para nuestra vida en ese acontecimiento crucial, ese acontecimiento muy valioso. Fíjense que los discípulos, durante el tiempo en el que, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos estaban encerrados. La misma palabra lo dice, que los discípulos estaban encerrados. Jesús entra, estando las puertas cerradas. Ese pastor bueno llega a buscar a sus ovejas. ¿Y cuál es el llamado que les hace? Nosotros escuchábamos el día de la ascensión del Señor, que les dejaba un encargo a sus discípulos. Les decía, vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio. Prediquen la buena nueva. Pero hacía falta algo. Hacía falta una especie de motivación, de ganas, de fuerza. Y más aún, necesitaban los discípulos una seguridad. Y esa seguridad la encontraron nada más y nada menos que en el Espíritu Santo. Cuando Jesús entra a aquel lugar, a ver, ese es el rebaño de Jesús. Los discípulos son el rebaño. Jesús es el pastor. Estaban como aquellos corderos allí, como aquellas ovejas encerradas en su corral. Y de repente llega el pastor y las saca para nuevos pastos. El Señor quiere regalarles nuevos pastos. Y esos pastos eran la humanidad entera. Necesitaba que salieran. Pero para el poder salir, era indispensable esa presencia del Espíritu de Dios en su vida. Yo quisiera que nosotros nos centráramos, que nosotros nos enfocáramos en algo muy importante. Estas categorías muy importantes. Por ejemplo, reconocer palabras claves que Jesús en su aparición a los discípulos pronuncia. La primera es, la paz esté con ustedes. Entonces, una de las razones, una de las maneras para que nosotros como cristianos podamos sentirnos en paz y gozosos, se transmite a través de la alegría. Entonces, los discípulos al ver a Jesús, automáticamente, nosotros por lógica sabemos que ellos se sintieron felices. Era Jesús, era aquel que los había motivado, aquel que los había incorporado en la sociedad, aquel que les había recobrado su dignidad. Y nada más y nada menos que se estaban encontrando directamente con Él. Al encontrarse con Jesús, Jesús les hace un regalo. Le dice, la paz esté con ustedes. Y vuelve y les insiste, la paz esté con ustedes. Entonces, ¿qué quiere transmitirnos el Señor con esto? La necesidad de nosotros experimentar la paz para que el Espíritu de Dios pueda actuar en nuestra vida. En cuanto los discípulos reciben la paz, ellos pueden asimilar, asumir para sus vidas la presencia del Espíritu Santo. Y fijémonos algo, cuando Jesús, después de darle por segunda vez, la paz sopla sobre ellos. Nosotros nos encontramos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, dos acontecimientos en el que se habla de ese soplo. El primero es el momento en el que Dios creó al hombre y dice que sopló en su nariz y le dio vida. Entonces, le permitió activarse, recobrar vida humana para que, bueno, cumpliera con la misión que venía a cumplir como cualquier criatura del Señor. Luego, nosotros los encontramos en Ezequiel 37. No sé si recuerdan aquel pasaje de los huesos secos, cuando el Señor le dice al profeta que envíe, que pida al Señor que vengan el espíritu de los cuatro puntos cardinales. Y al soplar sobre ellos, se regeneran una vez más estos huesos y cobran vida. Cobran carne, cobran tendones y hasta piel y se levantan. Y en el Nuevo Testamento, nosotros nos lo encontramos hoy. Nos encontramos con que el Señor dice, la paz esté con ustedes, luego sopla sobre ellos y le dice, reciban Espíritu Santo. Al decirles reciban Espíritu Santo, nada más y nada menos les está diciendo que les está regalando el amor en plenitud. Porque sabemos nosotros que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Entonces, ese amor del Padre y del Hijo nos los está regalando. Jesús hace visible la promesa, la promesa que hizo un día a sus discípulos. Yo pediré al Padre que les envíe otro protector, el Espíritu de la verdad que siempre estará con ustedes. Ese Espíritu que les llenará de fortaleza. Y de allí en adelante, los discípulos perdieron el temor, perdieron la tristeza, perdieron la desilusión que traían porque, bueno, habían crucificado a su Maestro. Y entonces, al Jesús aparecerse y darles este regalo. Y luego, con la venida del Espíritu Santo, el que nosotros contemplamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando estaban todos reunidos en un mismo lugar, de pronto se oyó un ruido del cielo como una ráfaga de viento. Y entonces, quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Para muchos, al hablar lenguas extrañas, decían que estos discípulos estaban borrachos. Sin embargo, Pedro se llena de valentía. Y allí es donde nosotros tenemos el primer discurso de Pedro, defendiendo la fe. Que nos transmite a nosotros, por tanto, la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros, como cristianos, sentimos desilusión, cuando nos estamos enfriando, cuando en nuestra vida perdemos la esperanza, volvamos al Espíritu de Dios. Pidámosle a ese Espíritu Santo en nuestra vida que se haga presente, que nos permita a nosotros recobrar esa vida. Y cuando el Señor sopla sobre sus discípulos, ¿qué es lo que hace? Si al hombre, en aquel momento, al soplar en su nariz, en el momento de la creación, le dio vida, luego, aquellos huesos secos, les permite recobrar vida a los discípulos. Cuando sopló en su corazón, les regaló un corazón nuevo. Vamos a pedirle al Señor, nosotros, en este día, que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. Por medio del bautismo, está en medio de nosotros, está dentro de nosotros. Vamos a decirle a ese Espíritu Santo que tome el control de nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos. Vamos a pedirle que nos haga hombres nuevos, que nos haga discípulos verdaderamente fieles al Señor. Les invito en este instante a que oremos. Vamos a decirle a ese Espíritu Santo que venga a nuestra vida. Un día nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con el Espíritu de Dios. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ese encuentro con el Señor. Cuando nosotros descubrimos la presencia del Espíritu de Dios, nuestra vida no vuelve a ser la misma. Los discípulos no se pudieron echar para atrás una vez más. Es más, muchos de ellos, después de haber recibido el Espíritu Santo, no les importó entregar sus vidas. No les importó que su sangre fuera derramada, porque después se convirtió en semilla para nuevos cristianos. A unos los desollaron, a otros los degollaron, a otros los crucificaron. Esto no porque hayan recibido al Espíritu Santo, sino porque el Espíritu Santo les regaló la fuerza para prevalecer en esa fe que el Señor les había regalado. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, no podemos echar un paso hacia atrás y el Señor nos deja. No podemos volver a ser los mismos. Jamás volveremos a ser los mismos, porque el Señor ya tomó nuestra vida, tomó el control de nuestro ser. Desde que te conocí, no he dejado de pensar en ti. Y aunque quiera desistir, simplemente no puedo. Rechazarte yo no puedo, ven Espíritu de Dios, toca mi corazón. Sé que eres el único que puede calmar mi ser. Ven Espíritu de Dios, toca mi corazón. Sé que eres el único que puede calmar mi ser. Contigo quiero estar, tus dones encontrar, tu poder exaltar. En tu gracia siempre estar, contigo caminar y hacer tu voluntad. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, toca mi corazón. Sé que eres el único que puede calmar mi ser. Ven Espíritu de Dios, toca mi corazón. Sé que eres el único que puede calmar mi ser. Pidámosle al Señor que sacie nuestra sed, que sacie nuestras ganas que tenemos de Él. Que sacie nuestros corazones con esa paz que solamente viene de Él. Confiemos en el Espíritu de Dios, confiemos en el Señor. Dejemos que Él actúe siempre en nuestras vidas. El Señor quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a ese Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, toca mi corazón. Sé que tú eres el único que puede calmar mi ser. Así como el Señor entra a aquel lugar encerrado, hermético, Él quiere entrar a tu corazón, Él quiere entrar a tu vida. Quiere hacerte a ti una nueva criatura. Quiere soplar sobre tu vida para darte un corazón nuevo. Por eso Señor, hoy te decimos. En el Espíritu de Dios, toca mi corazón, sé que eres el único que puede calmar mi ser. En el Espíritu de Dios, toca mi corazón, sé que eres el único que puede calmar mi ser. Hoy pedimos por nuestros gobernantes, hoy pedimos por nuestra sociedad, hoy pedimos por nuestra patria, hoy pedimos por toda la humanidad, para que en medio de nosotros cese las guerras, cese el rencor, cese la violencia. No nos dejemos llevar tanto por nuestros intereses personales, sino más bien por la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios, sacia nuestros corazones, lava lo que está manchado, riega lo que es árido, doblega lo que está enfermo. Calienta la frialdad del corazón del ser humano, para que nosotros podamos servirte con mayor entrega. Quiero regalarles para todos ustedes de parte de Dios, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Espíritu de Dios, toca mi corazón, sé que eres el único que puede calmar mi ser. El único que puede calmar mi ser. Caliente y Espíritu Santo.